Para reforzar las medidas preventivas ante la propagación de COVID-19, el Ayuntamiento de Puebla anunció la suspensión de servicios que presta la Dirección de Desarrollo Urbano en el Centro de Atención Municipal a partir del 25 de marzo y hasta el próximo 20 de abril. Explicó que el Comité para la Prevención y Continuidad de Operaciones determinó frenar las actividades para salvaguardar la integridad física y salud de los ciudadanos, ya que el inmueble ubicado en la 4 Poniente y 11 Norte reúne a decenas de personas. El Ayuntamiento exhorta a los poblanos a atender las recomendaciones que por todos los medios hace llegar el gobierno para prevenir el coronavirus. Sigue el Minuto a Minuto de la Información visitando tribunanoticias.ms.